Y muy buenas a todos, cojones, empezamos el canal, voy a repetir, ¿vale? Y muy buenas a todos, cojones, bienvenidos a tu presión del canal Master Dabinion desde Raft A ver, os dejé en la pestaña de comunidad una pequeña encuesta, porque utilizo bastante la pestaña de comunidad porque no me seguís en Twitter Y bueno, pues el caso es que os pregunté cómo queríais que jugáramos Raft Si lo queríais que lo hiciera en serie, metiéndole algún corte para las partes en las que solamente esté recogiendo material, ¿vale? O bien que lo haga eso fuera de cámara, etcétera, etcétera O bien si queríais que lo hiciera en directos Evidentemente ha habido un ten con ten entre directos y el tema de hacer serie Voy a hacer serie por una sencilla razón, ¿vale? Porque de esta manera puedo dejarme grabada los capítulos, ¿vale? Que para mí es súper valioso el que tengáis vídeo todos los días Ya de por sí está funcionando muy bien lo de Conan, pero es que mi feed ahora mismo parece un museo de halterofilia Entonces quiero cambiar un poquito para que no haya tanto Conan por ahí Y por eso quería meterme un poquito con Raft No obstante vendrán más cosas, ¿vale? Pero de momento vamos a empezar con esto Vamos a crear un mundo nuevo, ¿vale? En modo normal No lo voy a poner en difícil Aunque quizá podría ser una cosa para enseñarle a un amiguete cómo se juega esto Porque no tiene ni puta idea Vamos a ver, vamos a crear aquí el rincón, ¿vale? Vamos a ponerlo... Ya hice una que se llamaba el rincón, ¿vale? Pues el rincón vídeos, ¿vale? Y así no me confundo Vamos a quitarle para que nadie pueda unirse, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a crearlo Bueno, para el que no haya visto nunca Raft Básicamente Raft es un juezcito en el que tenemos que sobrevivir, ¿vale? Dentro de una basla Basla Joder Joder La dislesia Bueno, en una balsa de 2x2 Y mientras tanto pues nos vamos a encontrar con que hay un montonazo de desechos por el mar Que vamos a poder utilizar para ir ampliando esa balsa Ir consiguiendo nuevas recetas de nuevos elementos para poder hacer dentro de nuestra balsa Y poder sobrevivir Mientras que hay un tiburón o dos, ¿vale? Porque no sé si ampliaron lo del tema de los dos tiburones al modo normal o solamente al difícil Y, bueno, pues básicamente tendremos que ir intentando encontrar tierra para conseguir elementos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, es un juego la verdad bastante interesante Aunque por lo menos a mí me ha parecido muy interesante Y bueno, pues vamos a darle un poquito de caña Me está tardando un poquito de más en hacer la carga Estos son, bueno, los momentos que vamos a ver ahora mismo hoy porque estoy explicando, ¿vale? Pero normalmente este tipo de cosas lo que haré será cortarlas directamente Para que no lo tengamos por aquí un tiempo de carga excesivo, ¿vale? Porque, bueno, ya no solamente los tiempos de carga sino también de recogida de elementos, etcétera, etcétera Pero ya estamos aquí Bueno, pues estos somos nosotros Y esta es nuestra balsa Una balsa de 2x2 Como veis yo ya he entrado un poco como a pejuezo, ¿vale? A ir cogiendo cosas Así que con nuestro ganchito pues tenemos que ir rescatando elementos Me vais a permitir que haga una cosa que va a ser el tema del volumen de la música Pónemelo un poquito más bajo, ¿vale? Porque no me parece que sea especialmente relevante el tema de la música para este juego Le pasa como a Minecraft sale de vez en cuando y ya está Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el agua? En el agua tenemos tablones Tenemos bidones de plástico Tenemos hojas de madera Y luego después de vez en cuando saldrán Mira, ya está aquí Joder, macho ¿Qué prisas tiene este señor? Bueno, este dientecito, ¿vale? Un colega que nos va a estar acompañando Fielmente durante todo el tiempo que estemos aquí recogiendo cosas A ver si puedo hacerme aquí una doble Una doble para el pecho Vale, entonces Desde aquí tenemos un inventario En el que podemos ir creando cosas Lo primero que tenemos que hacernos es esto La cuerda se hace a partir de hojas Pero la verdad que no me han salido muchas hojas de momento Por no decir que no me han salido ninguna Así que Bueno Seguiremos Uy, qué buen lanzamiento Dígase Vale, vamos a ver si podemos hacernos prontito el tema ese Allí hay hojas Voy a poder coger solamente una Vale Y viene un barrilete, ¿vale? Lo veis ahí Así que, bueno Este juego, ya os digo Es un juego muy tranquilo Es un juego realmente que está pensado Joder, qué bien lo he hecho Está pensado para que Bueno, pues te lo ponga básicamente Y disfrutes Del sonido Simplemente relajante Si te gusta el tema De estar en una Minibalsa de mierda Viendo un tiburón blanco Por debajo de ti Que hay gente Que ese tipo de cosas Pues a lo mejor No le termina de agradar Yo no es Algo que me haya pensado Como hobby de vacaciones Pero bueno Vamos a ver Creo que ya tengo material suficiente Para poder empezar a Hacer aquí Alguna cosita ¿Vale? Entonces vamos a A coger un poquito más Simplemente para Poder asegurarnos Que podemos Que podemos ampliar Bien como Como deseo Casi Vale Venga Pues vamos a hacer entonces Lo primero de todo El martillo Hacemos una cuerda más Le damos a esto Ya tenemos entonces Martillo, ¿vale? Que ya nos aparece aquí Y con esto vamos a poder Empezar a dar Nuestras construcciones Vamos a coger un poquito Más de Madreta Ahí Vamos a intentar hacer esto Relativamente rápido ¿Vale? O sea Como sabemos Cual es el objetivo En el sentido de que Por mucho que yo coja objetos ¿Vale? Realmente el juego va cambiando Conforme yo voy ampliando Realmente las cosas Que puedo hacer Madre mía Me acabo de hacer una triple ahí Hermosísima Cojo este barril Y me pongo ya a fabricar ¿Vale? Porque Bueno, de hecho Antes de nada Vamos a hacernos en herramientas Esto sería aquí La lanza, ¿vale? Por si acaso Se nos pone Violento el colega Que no tengo ganas De que me joda nada ¿Vale? Y ahora Me vais a permitir Que esto lo cambie Esto lo quiero aquí Y esto lo quiero aquí ¿Vale? Realmente Este tipo de cosas Las vamos a quitar de aquí El inventario Para no liarme ¿Vale? Puesto que Estos son elementos de construcción No los necesito No los necesito En acceso rápido Porque no puedo hacer nada Con ellos Tampoco Vale, entonces Una vez que tenemos Todo esto Vamos a Pues voy Derechito a una isla No sé si la veis Allí al fondo Con lo que Mi plan Va a funcionar ¿Vale? Entonces Desde aquí Vamos a hacernos Un poquito más de base ¿Vale? Para poder empezar A hacernos La desalinizadora Y todo ese tipo de cosas Ha habido gente Que me habéis comentado Lo del tema Y que os habéis muerto Sin haber hecho Prácticamente de nada Vale No me puedo hacer De momento nada De todo esto Perfecto Vale, me falta un poco De materiales Pero no pasa nada La parrilla Y la desalinizadora Son prácticamente Lo primero que Que hay que hacerse La primera cosa Que vamos a hacer Va a ser siempre La desalinizadora No por nada en especial Sino porque es que Para la parrilla Realmente necesito La parrilla Y necesito La caña de pescar Necesito las dos cosas Entonces Como son Más elementos Que voy a necesitar Pues prefiero ir Poquito a poco No me va a dar tiempo A hacer un Una Un ancla Vale Así que de momento Pues vamos a darle Tiempo a esto ¿Eso va a llegar? Sí Va, perfecto Con esto yo creo que Vamos a tener Cuerda suficiente Aquí yo no creo que llegue Podría intentar Ampliar un poquito La base Rápidamente Vale Métele aquí un poquito más Ahí Y así yo creo que ya Sí que debería De conseguir llegar Sí Perfecto Ahí estamos Vale Ya tenemos materiales Entonces Yo creo suficientes Para poder hacernos Estas cosas Entonces Vamos lo primero Con el tema De la desalinizadora Que me hace falta Joder tío Todavía me faltan Pensaba yo que esto Ya estaba Pero no Me voy a topar Contra esto Y es una putada Porque ahora mismo Aunque me tope Contra esto No puedo hacer mucho Porque no tengo ancla Ni tengo nada Que podríamos intentar A ver si puedo hacer Un ancla De forma Fast and the furious No Ah 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 Fuera Fuera bicho Atrás Atrás Vale ya está Tres golpes Vale No le hace falta más Eh Vale Vamos a ver si puedo Coger eso No Ahora Vale Perfecto Venga Entonces Vamos rápido A intentar hacer Un ancla Ancla No tengo No tengo piedra suficiente Vale Entonces bueno Pues básicamente Simplemente porque lo veáis Estos son los islotes En los que nos tendremos Que ir parando Voy a intentar Moverme rápido Por si puedo Coger sandía O algo De aquí Alguna cosa No Vale Flores No me interesan Mucho las flores La verdad Me interesa más Si hubiera alguna Alguna cosilla Que no se me vaya La balsa Por dios O sea Que la puedo liar Muy parda Nada más empezar Vale A ver Nada por aquí Ah Cofre Vale Perfecto Vale Un montón de materiales Estupendo Vale Eh Ahí sigue eso Hay daño por caída Así que cuidado Vale Vamos a ver si puedo Hacer el ancla Súper rápido Vale Eh Me faltan piedras Tío No No puedo No puedo Me tengo que ir Bueno No pasa nada Ha sido worth Vale Porque aún así Hemos sacado cositas De aquí Las piedras Las iremos consiguiendo No os preocupéis Porque vienen en En barriletes Vale O sea que No es tampoco un problema Lo podremos hacer Vale Entonces Eh Vamos a nuestra producción De lo que nos interesaba Vale Antes de nada Porque está venido Como muy Muy rápido Pero Pero no hemos podido Hacer mucho con ello Vamos a hacer la desalinizadora Y vamos a hacernos una taza vacía En breves Vamos a ver Vale Estupendo Vale Vamos a coger Desde allí Vale Y vamos a coger esto Por aquí Vale Vamos a poner ya La desalinizadora Que con esto Hemos conseguido ya Bastantes cositas Vale Entonces Esto como funciona Vale Para los que Para los que no sabéis Como va el tema Este Básicamente Hay que coger Agua del mar Ponerla Aquí Un segundo Ahí Le ponemos tablas Y esto automáticamente Empieza a funcionar Cuando pase un tiempo Esto de aquí Pasa a estar aquí Cuando esté aquí Es agua potable Vale Es así de sencillo No tiene No tiene más historia Pero que es que Conozco a uno Que se lió con eso Y se puso a ver Agua salada Hasta que se murió Ay Es lo que tiene Vale O sea Me río Porque me río Porque me hizo gracia Pero Pero por otro lado Vaya Vaya historia Bueno Hay que tener siempre materiales Por si acaso se os rompe el gancho ¿Vale? Se hace con tablas y con plástico No es nada del otro mundo O sea que tampoco es una cosa Que digas Oh no No voy a poder hacerlo nunca Uy Perdón A ver Ahí estamos Esto para acá ¿Veis? Ya van cayendo piedras Si no os preocupéis Porque todo Todo va a ir viniendo Conforme además Nosotros más ampliemos Nuestra base Mejor Vale Esto Lo echamos con el botón secundario Y ahora ya tenemos aquí Agua potable Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a por la parrilla Y vamos a por la caña de pescar ¿Vale? La caña Me hacen falta simplemente dos más de cuerda Ya la tenemos Y ahora vamos a ir a lo del tema de la parrilla Que sería aquí Parrilla básica Tres de cuerda Y ya tenemos también la parrilla Y con esto Y con esto ya tenemos Lo más básico Básico Habido y por haber ¿Vale? O sea A ver Ponte esto por aquí Vuelvo a hacer la misma ¿Vale? Voy a quitarme todo esto De aquí Que realmente lo que hace es estorbarme Receta de estofado De pescado sencillo Vale Llenemos esto La colocamos Y eso se va haciendo Vale Entonces Vamos a colocar la parrilla Tal que aquí Vale Intentad siempre no ponerlo En los bordecitos Porque ya sabéis Que es donde Donde le puede pegar bocados Nuestro primo el gumia ¿Vale? Así que venga Vamos a pescar mientras tanto Mientras que van viniendo Barriles y cosas esas Que principalmente Aunque vayamos cogiendo De estas sueltas y tal Pero No hace falta que estemos Continuamente Intentando pillar Lo más gordo ¿Vale? O sea Vamos a coger los barriles Cuando digo lo más gordo Me refiero a Un montonazo de elementos Y tal Porque no hace falta Ya sabéis que no hace falta Venga Vamos bastante bien orientado Vamos a conseguir Un montonazo de cosas Lo cual es Guay Vale Y este barrilete Que yo creo que va a venir Derechito Prácticamente Si me pongo un poco aquí En esta esquina Esta por aquí Vale Venga Prácticamente Me ha pasado Por la boquita Vale Nos ha tocado Una remolacha cruda La remolacha realmente No es que sea nada En el otro mundo Esto por cierto Lo podemos reparar Si le damos con el segundo botón Le damos a El heal Este de aquí Y ya está Vale Entonces Vamos a Vamos a seguir con nuestra Con nuestra cosica Colocamos tabla ¿Vale? Vamos a colocar entonces Ahora aquí No, no, no Hijo de puta Que susto Joder tío No tienes más sitios Para pegar boca Tiene que ser Justo en la mía Oh dios Os lo prometo El bicho este va a acabar Con mi salud La mental La física Con toda Vale Vienen barriles por allí Mientras que vienen Y no Bueno Ya tenemos por aquí Un poquito de De cosita interesante Vale Prácticamente van a venir Del tirón O sea que No es un problema Vale entonces ¿Qué es lo siguiente Por lo que tenemos que ir? Tenemos que ir rápidamente A por la mesa De investigación ¿Vale? Porque a partir de la mesa De investigación Va a ser donde vamos A empezar a aprender Todas las cosas nuevas Que vamos a necesitar La mesa de investigación Es súper sencilla De hacer realmente No No tiene mucha historia Luego después ya se va Complicando esto Porque ya empezamos A necesitar metal Hay que hacer el horno Y tal Y hay muchas cosas Que no se consiguen Solamente con las cosas Del mar ¿Vale? Porque ahora mismo Lo bueno que tiene es eso Que prácticamente Todo lo que hay que hacer Se consigue con cositas Que hay por aquí sueltas Con lo que Sin problemas Vale la bota esta La vamos a poner Ya sabéis que Esto no No vale mucho Esto simplemente Para ahora coger Y ponerle aquí Alguna Alguna cosilla En plan A ver Colocamos eso Alguna cosilla En plan Alguna Yo lo iré Eh Joder Alguna flor ¿Vale? Pero que No es lo que nos interesa Vale entonces Sigamos por aquí Vamos a hacernos ahora La mesa de investigación Que eso sería Un segundito Vienen por aquí tres Estas las quiero Vale Porque todo lo que sea Coger de tres en tres Es bien para lo de la cuerda ¿Vale? Eh Vamos a ver Tenemos por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde está? Me hace investigación Perdón Es que es un libro Vale tenemos Cuatro tablas solamente Necesitamos catorce Así que Ya sabemos lo que toca Esto lo voy a recoger Así tal cual ¿Vale? Y bueno Pues mientras que Vayamos así Con objetivo y tal Yo creo que tampoco Va a hacer mucha falta Que meta Cortes dentro Del propio vídeo ¿Vale? Eh Cuando Cuando Voy a hacer los cortes Esos por lo más seguro Que sea Entre vídeo y vídeo El tiempo que yo pueda Ponerme a hacer cosas Fuera de cámara ¿Vale? Eh Pues simplemente a recoger ¿Vale? A lo mejor me tiro Pues media horita Recogiendo cosas Para que luego Después cuando lleguemos A tener que hacer vídeo Pues ya lo tengamos Todo más o menos Cuadradini Vale Esto lo vamos a llenar aquí Porque más Ah sí Sí tengo agua A ver Lleno de agua potable Y etc Este agua Realmente creo que lo puedo coger O sea no Pero bueno Lo vamos a hacer así Porque Porque pues ya que Vale Eh Vamos a colocar aquí tabla Nos cogemos esto Y nos lo comemos Vale Básicamente voy comiendo Todo el rato Por el tema de no acumular ¿Vale? O sea no es otra cosa Vale 9 de 14 Pensaba que ya con esos dos parriles Ya tendría suficiente 10 de 14 11 de 14 Sería esta Vamos a intentar coger Estas dos tablas aquí Vale Solamente toca una Pero cogemos esta Vale Vienen más barriles Así que Sin problemas Y con esto haríamos 14 Venga Elaboramos la mesa de investigación Y la colocamos Esto A ver Esto se rotaba con la R ¿Verdad? Sí Así ¿Vale? Para que no me estorbe mucho Y me pueda mover Más o menos bien de una punta a otra Venga A ver Realmente que me interesa coger Es aquel Allí hay un Hay una Esta ¿Cómo se llama? Joder Es un Como una especie de balsa ¿Vale? La veis allí Eso es una balsa Hay que intentar coger las balsas esas Porque normalmente tienen recipes Y tienen cosas interesantes ¿Vale? Entonces Vamos a verlo El tema de lo de la vela Si puedo hacerla Que me hacen falta tablas ¿Vale? Vale Pues Venga Vamos a ello A ver si puedo hacerla cuanto antes Aunque tengo que ampliar un poco la base Porque ya no Ya no caben las cosas ¿Eh? O sea Cabe pero no cabe bien Ya me voy chocando Mientras que voy caminando No es perceptible a lo mejor en el vídeo Pero yo sí que lo noto Y no poco Vale 6 No creo que llegue hasta el número que necesito Antes de que pase aquello Una pena Porque la vamos a pasar de largo Casi seguro Vale Esto por aquí ¿Veis? Tengo que andar dándole la vuelta a todo esto Y es incomodísimo Pero bueno Ya podemos hacer también los clavos Con la chatarra No lo voy a hacer de momento Mira Allá a fondo Hay una isla Se medio ve En el shader Vale Vamos a ver Para la Ya tengo para hacer la vela Vale Venga Pues vamos a ponerlo aquí Todo rápido Y me la vas a rotar La abres Y me la rotas para allá Vamos a ver si podemos ir al Me voy a alejar de este barril Enormemente Es una putada Pero bueno Vamos a Ahí Vamos a por esto ¿Vale? Estamos yendo un poquito Mal de dirección ¿Vale? Pero no pasa nada Vale Mientras tanto Vamos a pescar Porque podemos No 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 Suelta 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 Bicho malo Bicho malo Bueno El tiburón me preguntasteis en su día Que si se moría Si Al final se acabará muriendo No os preocupéis Vale O sea Esto Esto no va a ser eternamente Pero No os preocupéis tampoco Porque una vez que lo mata Vuelve a salir de nuevo Así que es como si no hubiéramos hecho nada Básicamente Vale Ya te compré aquí clavos Entonces Vamos a empezar a utilizar esto Eh Gírala un poquito más Para acá Ahí Yo creo que aquí ya sí que Prácticamente lo voy a topar Me estoy alejando Un poquito menos Joder Un poquito más 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 Vale Aquí la topamos Perfecto Vale Esta una vez que retiras el botín Que es esto de aquí El resto se hunde Vale O sea que ya está Con eso suficiente Vale Entonces Acabo de conseguir tabla Voy a ampliar un poco esto Vale Porque Quiero proteger la parte esta de De lo de la vela Porque como se rompa la vela Se me va todo un poco a la verga Vale Al vergote Que se dice Vale Entonces ahora mismo Yo creo que esta vela Está bien orientada No lo sé Pero bueno El caso es que nosotros Nos vamos a mover Creo que hacia allá Vale Viendo la dirección De las olas Por allí Creo yo que debería de ir esto ¿No? Si parece Por coger Básicamente la máxima velocidad Vale Tenemos que Ir investigando cosas Voy a proceder Mientras que van viniendo recursos Que de momento No hay recursos En el horizonte Así que Vale De aquí ¿Qué podemos investigar? Podemos investigar Las hojas de palmera Podemos investigar La piedra Podemos investigar El plástico Podemos investigar La chatarra Podemos investigar El clavo Vale Podemos investigar ¿Qué más cosas tenemos? Anda mira Plasta de esta De algas también Podemos investigar La cuerda Vale Ya veis que van saliendo por aquí cosas La alfombra La podemos aprender Bien Perfecto ¿Qué más tengo? No tengo madera Que es el elemento principal Yo creo Para prácticamente Todos los recipes Así que Enseguida En cuanto Empecemos a llegar ya A todo esto de aquí Podemos continuar Con el proceso de investigación Vale Esto Perdonad Que hay agua ya Potable Me la bebo Y vamos a cambiarla Vale Ahí está Perfecto Una vez que las tablas Se ponen aquí Ya no se pueden coger Vale O sea que Aunque veáis En un momento dado Que hay tablas ahí Y digas Ah Cógela Ya no se puede Vale Vamos a ver A ver si podemos hacernos Bien de materiales Ahora En este viaje Esperamos Hemos adelantado un montonazo Realmente llevo 20 minutos Llevo muy poquito tiempo Para lo que son Los tiempos de partida habituales Así que Puedo darlo por bastante bien Mira Todas las cosas que vamos a aprender De golpe Mira 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 Vale Perfecto Entonces De todo esto que hemos aprendido Realmente lo único importante Es esto Vale Os lo digo ya para que lo sepáis Esto es lo único importante Los alabres ¿Para qué sirven los alabres? Si no habéis visto los directos Os lo explico Muy sencillo Los alabres básicamente va a ser lo que va a hacer Que en un momento dado Yo pueda recoger Eh Cosas Sin tener que estar utilizando el gancho Es decir Va a haber como una especie de redecilla Que va a estar pegada a la balsa Y se va a encargar de ir recogiendo todo automáticamente Lo cual está muy bien Y luego después aparte Como otra cosa útil En cierto modo Depende de lo que vayas a hacer Es el tema de los De los Eh Espantapájaros ¿Vale? Porque el espantapájaros Eh Aunque no funciona muy bien Para mi gusto ¿Vale? Particularmente creo que no No está muy logrado El tema del espantapájaros Pero sí que viene muy bien Cara a A proteger De las gaviotas Todos los cultivos ¿Vale? Esto para mi A ver que me traes Ahora puedes investigar Antena Vale Ya tenemos un plano de la antena Eh Realmente los planos Creo que no se pueden poner aquí Aparece ya como investigado Por lo tanto esto Creo que no sirve para nada Y esto Creo que no se puede investigar Pero bueno Tenemos ya dos recetas Que no sé dónde Dónde se podrán utilizar Imagino que más adelante Me saldrá Me saldrá algo Donde lo pueda aprender No sé porque son nuevos Antes no había Antes no había recetas Vale Vamos a coger esto Porque es que me hace falta Cuerda Para aburrir Vale Bueno Empieza Empieza el oleaje Y esto para calcular Dónde lanzar Es una mierda Como un piano Venga Un poquito por aquí Perfecto Y otro poquito por aquí Vale No dejamos de hacer cosas ¿Vale? Vamos a Vamos a ampliar la base Por detrás Y yo creo que Ese va a ser uno de los puntos Para proteger la vela ¿Vale? Dos Tres Vale Perfecto Y se marchó Vale Vente para acá Vale Por aquí detrás Ya voy Ya voy teniendo un poquito Mínimamente Pero ya voy teniendo Un poquito de espacio Me hace falta madera Para aburrir O sea El tema de Intentar ir a una isla Pudría estar bien No quiero poner ancla Por una sencilla razón ¿Vale? De momento Ya la pondremos más adelante Pero no quiero poner un ancla de esas Porque Si no el tiburón va a ir todo el rato A intentar comerse esa Esa madera Y es muy molesto ¿Vale? Vamos a poner esta aquí Y esta aquí ¿Vale? Ya tenemos un poquito de espacio Por la parte de atrás Perfecto Y ahora haremos espacio Por la parte de adelante ¿Vale? Para no andar chocándome Vale Vamos a coger entonces La tilapia La vas a colocar Para que se vaya haciendo Y esto Vamos a colocarle Madera en cuanto podamos Vale Por aquí viene bastante madera Madre mía Se me ha escapado por debajo Tío En serio Va más rápida Y se me ha roto el este Genial Buen momento Vale A ver Plástico No tengo plástico Tío Oh que putada Vale Pues necesito plástico Para poder hacerme La mierda esta Y lo de tirarme al agua No parece que sea Una buena idea ¿Verdad? Uf Vale Plástico No, 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 no Viene, viene, viene Oh, bocado Súbete Súbete Ah, vale Ya está, ya está He sacrificado un par de golpes ¿Vale? Pero es que El gancho Es fundamental Vale, ya está A ver, por favor Vale Me he quedado sin la E3 Que era la que me interesaba Pero bueno Hay que tener cuidado con eso No me da cuenta, la verdad De lo que me faltaba No puedo decir otra cosa Directamente No me he dado cuenta Pero bueno Viene ya por aquí un islote Que yo creo que va a ser Donde nos vamos a quedar Un poquito A coger Tablas y cosas ¿Vale? Y vamos a intentar Empezar a pensar En hacernos algún Algún baúl Y alguna cosa ¿Vale? Porque vamos Vamos necesitando material Ya Y si vamos necesitando material Este viene como muy Enzarzado ¿No? Vale Parece que se va Uf Y es un islote Grande de narices Pero grande de narices Necesito por aquí delante Ya espacio ¿Eh? Lo necesito Enormemente Cómete la tilapia Empieza a tener hambre A ver ¿Qué sale por aquí Debajo o qué? Ahí Vale 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 A ver Hazte en un momento El tema del ancla Vamos todos cerdos Hacia adelante O sea Esto va muy muy rápido Y no me está gustando Que vaya tan rápido Pero bueno Vamos derechitos A la isla Lo coles bien Así que Sin problema ¿Esto se está moviendo? ¿O qué? Pues es grande de narices Estoy viendo que allí arriba Hay cosa ¿Eh? Ahí arriba hay cosa Venga Vamos para allá Gíralo incluso un poco más Ahí Para que se quede Lo más cerquita de la orilla Mejor Ahí estamos Y Ancla que te creo Estupendo Vale Pues entonces ahora Lo que necesitamos Es un hacha A ver Un segundito Que no me quede dentro del agua Ahí Perfecto Vale Necesitamos un hacha Que vamos a por ella Eh Hacha de piedra ¿Vale? Necesito tablas Y necesito cuerda Vale Eh ¿Cuántas tablas me hacían falta? Me hacen falta Dos tablas más Vale Vamos a dar una vuelta a la isla A ver si conseguimos Ver por aquí Algún Bueno El cofre El cofre que hay ahí arriba Que yo creo que ya de ahí Voy a poder sacar madera Joder Si vosotros podéis poco Yo veo menos ahora mismo Vale Y encima te ahora tengo sed Tío No me jodas A ver Cómete La remolacha esta A ver si te recupera algo No me ha recuperado nada ¿Verdad? Eh A ver Un segundito Voy a la balsa Porque es que si no Con esta señora por aquí Tosiendo No hacemos nada Eh Si hubiera melones Si hubiera sandía Por aquí Que ahora miraremos Eh Eso te recupera mucha Mucha sed de golpe Lo cual Evidentemente Está bien Vale Ya estamos aquí No tengo Agua hecha Así que vamos a tener Que hacer un poco Voy mirando ya Por si acaso Por aquí debajo No, 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 no Tira ¿Veis? Directo Pero directo, eh A donde está el ancla Es que mira que es cabrón Mira que es cabrón Tío Vale Como sigo gastando Madera Me voy a ver en un lío Pero bueno A ver si tenemos suerte Y no No tengo que lamentarme de nada Bueno Recuperamos ya El tema de la sed Vamos a poder empezar A mover ya mismo Eh Vamos a mirar por este lado primero Porque aquí He visto Tablas Una Vale Aunque sea así Vale Vamos a subir Flores No me interesan las flores Me interesa Si hubiera melones Mangos Cosas de esas Vale Pero bueno No obstante Vamos a poder llegar hasta aquí arriba Y ver que es lo que hay aquí Porque esto es un puñetravión Accidentado Tío Notagrid blending No es un buen aterrizaje Uh Un casco de piloto Vale ¿Y suministros? No hay que eso son suministros Me atrapa un poco Aquí A ver A ver Si me deja Tío Está un poco Difícil Ahí Ahí Coger la caja Vale Bien Tornillos Lingotes de metal Y chatarra Vale Perfecto Tío Es la primera vez que veo Que veo un avión En este juego Si que es cierto Que sé que Hay como supervivientes ¿No? Que en un momento Me hacen falta Tres tablas más Vamos a tener que tirarnos al agua por ellas Pero bueno Ahora lo vemos Bueno Esto creo que me lo puedo equipar Efectivamente Ahora No sé como me puedo mirar a mi mismo F1 No Que esta no es minecraft Vale Aquí hay piña Perfecto Me la voy a llevar Me la voy a llevar Y no parece Otra piña No parece que haya Más A nivel de A nivel de eso Por aquí Vale Me hace falta Tres de madera Tío Es que me hacen falta Tres de puto madera A ver Podríamos dar una vuelta Con la Con la balsa No creo que fuera un problema A ver si puedo Encaramarme Vale Perfecto Si He podido Vale Ay 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 Picores Pero es que las maderas más cercanas son esa talla Y están un poco lejos Y es que estas maderas no las puedo extraer hasta que no tenga Hasta que no tenga la El hacha Y es una putada No, 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 no Hostia Que cerca estaba tío Uff Está ojo a visor el colega Esto se puede No Hay veces que puedes extraer de aquí cosas Con las algas y eso por ejemplo funciona Pero con esta no Y esto no lo puedo utilizar para No Tengo un problema Pensaba que me iban a dar Madera Y no me han dado para nada madera Vale Tengo semillas de piña Lo cual está bien La flor azul La podemos dejar Y vamos a llevarnos las semillas de los frutos rojos ¿Vale? Porque No sé por qué Creo que a la larga nos va a venir mejor Las flores amarillas y todo eso son solamente para tintes O sea que No es algo que Me llame especialmente la atención Y ¿Cómo hago esto tío? ¿Cómo hago esto? Tengo que llegar hasta esas tablas de allí Pero es que mira mi primo donde está Está muy lejos Eso Tendría que hacer un cebo Dejarlo entretenido en el cebo Y eso si puedo intentar conseguirlo Vale Vamos a intentarlo Antes de irnos A ver si conseguimos el cebo ¿Vale? O directamente Me encargo yo de pescar Y en el próximo episodio Hasta luego bramido En el siguiente episodio Intentamos Tirar esto Y cógete el bramido Ahí Creo que es tilapia A ver Un segundito No puedo entrar ahora al inventario Bueno Ahora lo miro Entonces el objetivo es Dejarlo entretenido por ahí Al Al primo E irme yo ¿Vale? Le preso y corriendo por aquella Pero voy a tener que ir a por agua A por comida Y a por de todo Joder tío Arenque Ese lo necesito A ver Tira las putas flores Por favor A ver ¿Dónde está el arenque? Ese es el arenque Vale Vamos a venir por acá A ver Vamos a poner esto aquí Porque es que me va a hacer falta En En Dos segundos Vale Ya puedo hacer La mierda esta Y esto lo que vamos a hacer Va a ser Ponerlo a cocinar Ya Vale Estupendo Pues El objetivo Echar por ahí el cebo Viene Viene todo enfocado Viene todo enciscado El putas Vale Vamos a echarle el cebo Me voy a tirar al agua Por A por el tema ese En cuanto coma ¿Vale? Necesito comer y beber Lo primero de todo Porque Si no esto Se nos va a poner Fino Fino Filipino Vale Vamos a ver Cógete esto Tengo dos tablas Y me hacen falta ¿Cuántas? Cuatro tablas Tío Esto se está poniendo Muy complicado He tenido que colocar Además otra tabla aquí No sé yo si Lo voy a conseguir hacer Lo voy a intentar ¿Vale? Vamos a comer Fuerte Allí hay tabla también Y por allí hay tablas también Uff Bueno Deseadme suerte No puedo decir otra cosa El vídeo de hoy Se nos va a alargar un poquito Por el tema ese Pero Es necesario Vamos a intentar acercarnos Todo lo que podamos Sin utilizar esto A ver si no aparece Vale Tíralo de ahí Y nadamos Venga Una Voy a ir cogiendo Todo lo que haya por aquí Dos Tres El barril Quítame esta mierda De medio Coño Me pones ahora un plano En la cara Claro que sí Hombre Venga Todo esto de por aquí Ahí Y ahí Me pone un plano En la cara No se le ocurre otra cosa Vale Ahí está el tiburón Yo ya voy a poder llegar Sin problema Vale Porque Evidentemente Está como muy entretenido Con su cebo Y esto equivale A que nosotros Ya lo tenemos Donet Donete El tema este Vale En cuanto llegamos El tronch Se acabó Mi amigo el tiburón Se habrá cargado El tema ese Y podremos intentar Hacer alguno más O lo que sea Vale Perfecto 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 Pues ya está Con esto ya nos vamos a poder hacer El hacha de piedra Nos dejaremos hecho otro más de estos Por si queremos bajar A mirar a ver si hay arcilla Y cosas de esas Vale Pero Donete Bueno de hecho Puedo mirarlo ahora de momento Porque está ahí entretenido Con sus cosas Vamos a mirar A ver si encontramos Ostras Y mira Por aquí hay cosas Más piedra Por si queremos hacer otro ancla Ah es mineral Directamente Pues mira Mejor me lo pones Y por aquí hay algas Y cosas Vale O sea Bueno 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 No os digo nada Y os lo digo todo Ay que hijo de puta Ya está aquí Ya está aquí Hasta luego Vale Tengo que salir de aquí Ya Es lo que viene siendo Ya Antes lo podías Esquivar Por decirlo de alguna forma Pero ahora parece ser que no Bueno Pues dejo esto por aquí chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Chao Chao O no Chao Chao Solo si quiere Si quiere cortar Si no quiere cortar No Nos vemos